Bueno, aquí está la arma con la que mataron a Bram Lincoln, es una calibre 44, es una derringa, es muy pequeña y fácil de esconder, entonces pues fácilmente se pudo meter hasta el palco y disparar la quemarropa por atrás de la cabeza. Buenos días Washington, pues bueno, este ya estamos, este es otro día en Washington, la temperatura ha bajado, ahorita está a 7 grados, se pronostica que el máximo va a ser 14 y como ven está bastante nublado, así que pues puedes, hay probabilidad de lluvia, más en la tarde, pero bueno, pues esperemos que no nos llueva. Por lo pronto pues hoy toca visitar el Capitolio y este, bueno, las visitas son gratuitas, pero si hay que reservar nuestro tour porque ahí se dan tours cada horas específicas, entonces nada más hay que entrar a la página y hacer nuestra reservación y listo, no nos cobran absolutamente nada y este, solo si hay que hacer este, planearlo un poquito con tiempo, tampoco es que se super llene ni nada por el estilo yo, este no necesitan reservarlo con tanto tiempo de anticipación, pero bueno, si tenerlo, tenerlo en cuenta, pues bueno, pues vamos a visitar el Capitolio. Bueno amigos, pues ya llegamos aquí al Capitolio, este como les comentaba, la entrada es gratuita, pero bueno, hay que reservar el tour, es, me parece que si pueden llegar aquí al centro de visitantes y si hay un tour disponible se pueden, este, agregar, pero es mucho mejor reservarlo en línea para asegurarlo, no hay, no es muy complicado y este, y este, y normalmente hay espacios, o sea, no se llena tan, tan rápido, así que pues bueno, pues vamos a ver. Después de pasar por el control de seguridad, entramos aquí al centro de visitantes, llamado desde el 2007, el Emancipation Hall, como una forma de agradecer el trabajo de los esclavos en la construcción del edificio. Ahora, si van a visitar el Capitolio, tienen que tener en cuenta que no se permite pasar nada de comida ni líquidos de ningún tipo, así que les recomiendo que revisen el sitio del Capitolio, la dirección la pongo en la descripción para ver qué pueden pasar y qué no. El salón está rodeado de estatuas, cada una es donada por los estados de la Unión y representan a un personaje importante de cada uno de los estados. En general, la colección que vemos representa la diversidad del país y las contribuciones hechas por sus ciudadanos. También desde aquí es de donde inician los tours guiados por el Capitolio. Bueno, pues ahora estamos en la parte central del Capitolio y posiblemente la más reconocida, que es dentro de la gran cúpula, que en el exterior tiene una altura de 87.47 metros. Es utilizada normalmente para ceremonias, especialmente para funerales de personas importantes, como presidentes, legisladores, héroes de guerra y en general ciudadanos prominentes. Está rodeada de estatuas de personajes importantes, de nuevo cada una donada por el estado al que representa y por cuatro grandes lienzos pintados por John Trombone, que representan de una manera muy poética la fundación del país. Pero posiblemente la pintura que nos llama más la atención es la que se encuentra a 55 metros de altura en la cúpula. Esta fue pintada por Constantino Brumini, quien también estuvo encargado de decorar otras de las salas del Capitolio. Y al momento de su fallecimiento se encontraba pintando el friso que rodea la rotonda, por lo que este ya fue terminado por otros artistas. Esta pintura en particular es llamada La Apoteosis de Washington. Es una obra maravillosa donde nos pone a George Washington rodeado de símbolos de la democracia. Aunque es muy posible que Washington no le hubiera gustado mucho o no hubiera estado de acuerdo con ella, ya que él lo representa como un tipo de dios griego. Pero bueno, haciendo esto de lado, la verdad es que es una pintura muy bien lograda. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí llegando a la librería del Congreso. Vamos a echarle un ojillo. El Capitolio y la Biblioteca del Congreso están unidos por un túnel. Por lo que lo mejor es visitar ambos edificios el mismo día. Así pueden entrar por cualquiera de los dos y luego usar el túnel para pasar de uno a otro. Lo mejor para conocer y apreciar el edificio es tomar uno de los tours guiados, los cuales son gratuitos y no necesitan reservación. Solo hay que unirse al grupo. Hay tours cada hora de 10, 30 de la mañana hasta las 3, 30 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados terminan a las 2.30, saltándose el de las 12.30. La Biblioteca del Congreso inició dentro del Capitolio en 1800. Al ir creciendo esta colección se necesitó un edificio nuevo y más grande, obviamente. Y en 1897 se mudó al llamado Edificio Thomas Jefferson. Posteriormente se construyó el edificio Adams en 1938 y por último el edificio James Madison en 1981. Actualmente cuenta con más de 39 millones de libros y otros objetos, llegando a un total de alrededor de los 160 millones, incluyendo materiales legales, películas, mapas, partituras musicales y grabaciones sonoras. La Biblioteca del Congreso La Biblioteca no es solo libros, sino que también tiene algunas exhibiciones muy interesantes, las cuales no son muy grandes, por lo que las pueden ver todas en entre unas 2 y 3 horas. Pero bueno, si no las quieren ver todas, las que les recomiendo que no se pierdan son la llamada Exploding the Early Americas, la cual tiene objetos precolombinos, y la del deporte nacional, el béisbol, llamada Béisbol Americana, que se me hizo muy interesante a pesar de que yo no soy fanático de este deporte. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya salí aquí de la librería del Congreso. Recuerda que también la entrada es gratuita y también hay unos tours, pero esta vez no me va a dar mucho tiempo, porque de aquí tengo reservado el Teatro Ford. Ese sí tiene costo. Es un pequeño tour, que es básicamente el teatro donde asesinaron a Abraham Lincoln. Así que, pues vamos a verlo. Bueno, pues aquí ya vamos caminando al Teatro Ford. Está como a media hora aquí de la librería del Congreso caminando. No está tan lejos. Y les voy contando un poco de qué se trata. Recuerden que el 14 de abril de 1865 fue asesinado Abraham Lincoln precisamente en el teatro que vamos a ir, que es el Teatro Ford. Solo cuatro días después de que se había firmado el final de la Guerra Civil. El asesino fue John Wilkes Booth, que de hecho era toda una conspiración donde iban a matar a otros dos representantes del gobierno, aparte de Lincoln, pero solo Booth tuvo éxito. Él era de hecho un actor, un actor bastante conocido en ese teatro, así que no tuvo problemas para entrar y acercarse al presidente. Nadie lo vio extraño, así que por eso pudo acercarse al presidente y dispararle en la cabeza. En su escapatoria saltó por el balcón y al caer se rompió un pie. Aún así pudo escapar, pero en menos de dos días lo lograron localizar y de hecho lo mataron. Y bueno, ahora vamos a ver exactamente el lugar donde pasó todo el asesinato de este ícono americano, de Abraham Lincoln, lo cual es bastante interesante. Entonces vamos a ver dónde pasó toda esta historia. Bueno, aquí está el arma con la que mataron a Abraham Lincoln. Es una calibre 44, es una derringa, es muy pequeña y fácil de esconder. Entonces pues fácilmente se pudo meter hasta el palco y disparar la quemarropa por atrás de la cabeza. Con el costo de la entrada tenemos acceso al museo, obviamente que es donde vemos todos los objetos relacionados a este fatal evento. y de ahí pasamos a una presentación dentro de lo que es ya el teatro, donde se nos explica todo lo ocurrido en ese día y cómo fue el asesinato de Abraham Lincoln. Ahí podemos ver el palco presidencial que hoy en día, bueno, ya no se utiliza. Pero lo que sí se utiliza es el teatro en sí, que es de hecho un teatro activo. Siguen presentando obras y espectáculos. Así que bueno, es posible ir todavía al teatro aquí a ver una obra. También dentro del costo de la entrada tenemos acceso a la casa Peterson, que es la que está ahí enfrente, donde vemos toda la cola. En esa casa es donde de hecho muere el presidente, ya que bueno, después de que la disparan no querían que muriera en el teatro, así que lo llevan a esa casa cruzando la calle y donde finalmente muere. Bueno, ya es hora de comer, ya después de visitar el teatro. Así que ya que al lado del teatro estaba el hard rock café, bueno, pues ya aproveché. Y me pasé aquí a comer una trípica hamburguesa de hard rock. Bueno, pues ya me regresé aquí a mi alojamiento, porque bueno, pues ya estaba, ya se había complicado el día, ya estaba lloviendo. Y además ya estaba muy cansado. Entonces bueno, ya para decidir cerrar el video mejor aquí, bajo techo y calientito. Entonces bueno, pues ya nada más un par de comentarios finales. El Capitolio y la librería del Congreso, si vienen a Washington, la tienen que visitar. Son dos puntos primordiales de cualquier visita a la ciudad de Washington. Los dos edificios son maravillosos, están muy, muy interesantes. Y este, para el Capitolio es importante hacer la reservación del tour con anticipación. Bueno, necesitan mucha anticipación, pero sí, bueno, planeanlo bien. Para hacer la reservación en la página desde internet. Es posible llegar al Capitolio sin reservación y aún así entrar al tour. Pero bueno, puede ser que si el tour está lleno, pues ya no tengan opción de poder pasar. Y sí es importante hacer el tour, porque realmente esa es la experiencia completa del Capitolio. Porque los lleva a lugares que no van a poder ir por su lado. Esas salas que nos lleva al tour, solamente con el tour las podemos hacer. Hay otro museo que ese sí está abierto para todas las personas. O sea, ese sí se puede pasar sin mayor tema. Pero bueno, lo interesante es el tour. La cafetería. Hoy desayuné en la cafetería porque no había desayunado nada. Está bien la cafetería. Me gustó. Nada espectacular, pero bueno. Si andan por ahí y tienen hambre, no es una mala opción. Sí está cara. Pero bueno, aquí creo que todo es caro. También la librería del Congreso está súper, súper interesante. De hecho, se conecta el Capitolio y la librería. Hay un túnel. Pueden pasar de uno a otro. Sin tener que volver a pasar seguridad, lo cual es bastante cómodo. Pero también la librería del Congreso está muy, muy, muy padre. Hay varias exhibiciones interesantes. Está ahorita una del béisbol y una de la Primera Guerra Mundial. Y bastante recomendables. No sé si sean permanentes. También hay una de América, pues antes de la colonización. Que habla de básicamente lo que es México, Perú y lo que es, bueno, las culturas precolombinas. Es chiquita, pero está concentrada y tiene varios objetos que valen la pena admirar. Y bueno, el teatro Ford, rápidamente, está interesante. Si les importa mucho la historia de Abraham Lincoln, si no, podrían saltárselo y utilizar el tiempo en algo mejor. No lo catalogo como una trampa para turistas, pero no es tan interesante. Solamente si realmente están muy, muy metidos o son muy, muy fans de Abraham Lincoln, bueno, valdría la pena. Pero si no, podrían saltárselo. Y bueno, pues vamos a despedir este video. Ya con esto se termina este día en Washington. Y todavía tenemos algunos días más, así que, pues sigan por aquí, que esto se va a poner, se va a poner bueno. Hasta luego. ¡Gracias!